¿Cómo obtener un aguinaldo extra todos los años? En junio y diciembre de cada año nos espera la sorpresa del aguinaldo. En realidad no es una sorpresa, sabemos que ese dinero va a llegar, pero muchas veces no tenemos una asignación específica para ese dinero. Muchas veces la gente nos dice que no empiezan a invertir porque no tienen dinero para poder hacerlo. Obviamente que sería muy lindo cobrar un aguinaldo extra todos los años y ese mismo aguinaldo puede ser la puente de partida para tu plan de inversión. Ahora te mostramos cómo puedes usar ese dinero para generarte un aguinaldo extra todos los años. En esta tabla podemos ver cómo puedes hacer para con ese aguinaldo ir ahorrando para luego tener un aguinaldo extra cada año. Hacemos el supuesto de que vas a obtener una tasa de retorno por tus inversiones del 8 por ciento anual, lo cual se condice con rendimientos de mercado como el norteamericano, como el S&P 500, que hoy podés invertir en pesos a través de los EDRs y también el retorno que te dan algunas obligaciones negociables, que es deuda de compañías que podés comprar también a través de la bolsa. Entonces acá hacemos diferentes supuestos. Un primer supuesto es que sólo vas a ahorrar ese monto que cobras de aguinaldo. Entonces en junio y en diciembre cuando cobres el aguinaldo, en lugar de consumirlo y de gastarlo, lo vas a invertir. Si haces solamente eso y lo invertís en instrumentos, asesorado, podés conseguir en nueve años empezar a tener un sueldo extra con el retorno que te van a ir dando tus inversiones. Pero ahorrar solamente el aguinaldo quizás es muy poco. Entonces, si vos podés sumar aunque sea un 5 por ciento de tu sueldo, o sea estarías ahorrando ese aguinaldo y además cada mes un 5 por ciento, en poco más de seis años podrías tener un ingreso extra que equipare el aguinaldo. Si haces un aguinaldo más el 10 por ciento, fíjate que en menos de 5 años ya podrías empezar a tener ese sueldo extra. Y si haces el aguinaldo más el 20 por ciento del sueldo, en apenas 3 años podrías conseguir este ingreso extra. ¿Cómo se materializaría esto? Tendrías como dos etapas. Una primera etapa en la que vas a estar invirtiendo ese capital y ahorrándolo para construir el capital que luego, en la segunda etapa, te va a estar pagando esos intereses que vas a poder usar como un sueldo extra. Si te gustó este vídeo, hácele clic en me gusta, compartilo en las redes, hace clic en la campanita para empezar a recibir la notificación cada vez que sacamos un nuevo vídeo. En la descripción podés leer la nota completa y nos estamos viendo en un próximo vídeo. ¡Chao!